Senadora Cabal critica paro de PECODE. ¿Quieren protestar? Háganlo por fuera de los horarios de clase. La senadora María Fernanda Cabal insiste que el derecho a la educación de los niños debe prevalecer sobre cualquier interés político, criticando el paro indefinido de PECODE y proponiendo una legislación para tratar la educación como un servicio público esencial. En medio de las masivas movilizaciones organizadas por la Federación Colombiana de Educadores PECODE, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal lanzó puertas críticas a través de su cuenta X. Cabal cuestionó la decisión de PECODE de declararse en paro indefinido. Aseguró que ante este atropello presentó ante el Congreso de la República una propuesta para considerar el derecho a la educación como un servicio público esencial, lo cual implicaría que las protestas no interfieran con las actividades escolares. Desde hoy PECODE, el patrocinador de Gustavo Petro en campaña con 500 millones, entra en paro. Son más de 5 millones de niños que no podrán recibir clases, expresó Cabal en su cuenta eco. La senadora enfatizó que, según el artículo 44 de la Constitución Política, los derechos fundamentales de los niños, entre ellos la educación, la cultura y la recreación, prevalecen sobre los derechos de los demás. En sus declaraciones, Cabal lamentó que millones de niños se vean privados de asistir a la escuela y recibir un alimento que, en muchos casos, no tienen en sus hogares, debido a motivos políticos de algunos. La senadora recalcó que la educación no debe ser politizada, sino garantizada en calidad, y añadió que ha propuesto en el Congreso que se trate el derecho fundamental a la educación como un servicio público esencial. ¿Quieren protestar? Háganlo por fuera de los horarios de clases de las nuevas generaciones. ¡Respeten el derecho fundamental de los niños! Concluyó. ¿Por qué protestan los educadores? La Federación Colombiana de Educadores, PECODE, convocó un paro indefinido al rechazo a un proyecto de ley que propone modificar la ley estatutaria en curso en el Congreso. Según PECODE, este proyecto afecta negativamente los derechos y condiciones laborales de los docentes y podría comprometer la calidad de la educación pública en el país. Las actividades de protesta iniciaron el miércoles 12 de junio de 2024, con marcha en cada uno de los territorios, especialmente en las ciudades capitales. El jueves 13 de junio se realizarán asambleas en municipios y ciudades, con el objetivo de informar a toda la comunidad docente sobre los puntos de desacuerdo con el proyecto de ley. Estas asambleas permitirán una discusión detallada sobre las implicaciones del proyecto y las estrategias a seguir. El lunes 17 de junio se llevará a cabo una gran toma de Bogotá, donde los maestros buscan manifestar su rechazo al proyecto de ley. Aunque aún no se han definido los horarios y puntos de encuentro específicos para esta gran marcha, se espera que los docentes lleguen hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital. Los recorridos e itinerarios para estas actividades se anunciarán en los próximos días. La propuesta de Cabal ha sido recibida con opiniones divididas. Por un lado, a quienes apoyan la idea de proteger el derecho a la educación de los niños y consideran que los paros educativos perjudican gravemente a los estudiantes. Por otro lado, los defensores de PECODE argumentan que la protesta es un derecho fundamental y que las reformas propuestas por el Congreso afectan negativamente a la calidad de la educación y a las condiciones laborales de los docentes.